hola qué tal muy buenas a todos vamos al grano cómo quitar la gran cantidad de notificaciones o spam que salen en el celular esto se da por visitar páginas web en las que una vez que entras en ellas te solicitan enviarte estos anuncios y uno sin tener conocimiento o sin darse cuenta las acepta y a partir de ese instante en la aplicación del navegador web chrome u otro cualquiera empieza a enviarte gran cantidad de notificaciones indicándote que tienes virus que descargues alguna aplicación o que visites alguna página web etcétera primeramente debes verificar que no hayas instalado ninguna otra aplicación o antivirus que te haya recomendado una de esas notificaciones si es así debes asegurarte de desinstalar esa aplicación o aplicaciones ya que éstas también muestran las mismas notificaciones o spam que mencionaba después sólo quedará eliminar las notificaciones que muestra la aplicación del navegador esto lo hacemos de la siguiente manera ubicamos la aplicación por lo general es el navegador web que tienes y por el que hacen búsquedas en internet esto también lo podemos ver en las mismas notificaciones ya que arriba de éstas se muestra el nombre de la aplicación en mi caso dice chrome buscamos esta aplicación una vez que la tengamos presionamos prolongadamente en él sin dejar y saldrán más opciones para elegir seleccionamos la que tiene este símbolo o también dice información de la aplicación esto abrirá el menú de información de la aplicación seleccionada antes de proseguir deben saber que esto que haremos a continuación eliminará todos los datos de la aplicación incluido las sesiones iniciadas en redes sociales u otras páginas es decir se perderán todos los datos guardados continuemos luego si sale el botón de tener aplicación le damos después buscamos la opción que diga limpiar o borrar datos en mi caso lo tengo aquí y le dan a limpiar o borrar incluidos los datos de caché si les sale pueden también entrar en almacenamiento y de igual manera le dan a borrar o limpiar datos el orden de estas opciones varía según el dispositivo que tenga la clave está solo en borrar todos los datos que guarda la aplicación en mi caso sale limpiar datos le doy luego limpiar caché aceptar nuevamente ahora en administrar espacio y borrar todos los datos aceptar eso es todo en otro dispositivo sería elegir estoraje y caché o almacenamiento luego darle a crear caché y crear estoraje es decir limpiar la memoria caché y los demás datos de la aplicación eso es todo como decía la clave es borrar los datos almacenados por la aplicación después de hacerlo cerramos todo y entramos nuevamente a la aplicación que mostraba las notificaciones en mi caso era chrome y verán que ésta iniciará como si fuera la primera vez sin mostrar ningún dato anterior esto quiere decir que lo hicimos correctamente eso es todo si el vídeo les sirvió no olviden suscribirse y dejar su like chao